Giovanni, ¿cuáles son las razones del colapso del sistema eléctrico cubano? ¿Es un apagón total o parcial? En primer lugar, las razones del colapso del sistema eléctrico cubano son múltiples. Se trata de una tormenta perfecta, como se diría, porque a la falta de recursos que atraviesa el país, una crisis material y económica que afecta todo el entramado económico, la vida cotidiana, y ante esa falta de recursos hay que sumarle también la desidia y la falta de organización estatal y gubernamental que no ha realizado a lo largo de las décadas los suficientes mantenimientos, inversiones, trabajos de reparación de las principales termoeléctricas del país. La mayoría de ellas están obsoletas y a eso hay que sumarle además de que se les ha obligado a trabajar con petróleo de mala calidad como es el combustible cubano, que es un combustible que no reúne muchas de las características que se necesitan para ser utilizado en estas termoeléctricas. Por tanto, la falta de inversiones, de previsión, han afectado duramente todo lo que se conoce como el sistema electroenergético o eléctrico nacional, el llamado CEN. Eso trajo como consecuencia que el viernes pasado, en el horario de la mañana, ese sistema eléctrico nacional colapsara y dejara a oscuras todo el país. Algunas provincias y algunas regiones del país ya tienen en estos momentos suministro eléctrico, pero muy inestable, incluso la capital cubana ya hay otra vez apagones y cortes eléctricos en esos mismos lugares porque no pueden sostener el suministro. Y esto es lo que estamos viviendo, la tormenta perfecta. A eso se le suma el éxodo masivo que se ha llevado a muchísimos profesionales de todos los sectores y también del sector energético, los ingenieros, los técnicos, las personas que sabían cómo remendar una caldera. Por ejemplo, la termoeléctrica, la mayor del país, Antonio Viteras, de la provincia de Matanzas, esas personas, muchas, han hecho las maletas en los últimos años y se han ido. ¿Qué impacto está provocando en la vida cotidiana de los cubanos? La peor parte siempre la paga la gente. La vida doméstica, la cotidianidad y especialmente aquellas familias que tienen niños pequeños, ancianos, personas encamadas, pacientes que deben estar en cama, están postrados. Y bueno, pues también el saldo es más dramático de este problema energético al interior de las pequeñas comunidades, los pueblos, las aldeas o bateyes alejados de las cabeceras provinciales, especialmente de la Ogana, porque ahí es donde la falta de electricidad acumula más horas cada día. Esto ha traído no solamente la paralización de buena parte de la industria y de los servicios en Cuba, sino también, por ejemplo, la cancelación de jornadas laborales, la suspensión en los últimos días y parece ser que hasta la próxima semana de las actividades docentes, una afectación escolar significativa. Se cobraron también los alimentos que las personas tenían refrigerados. Son alimentos que han costado muchísimo esfuerzo conseguir en un país donde la inflación, la subida de los costos de la vida, los bajísimos salarios, pues marcan el día a día y lo poco que se consigue y se guarda, pues se ha echado a perder o se lo han tenido que comer a toda carrera ante la falta de electricidad, los apagones y, bueno, la incapacidad de los equipos de refrigeración de seguir funcionando. Los hospitales, la situación es catastrófica, salas apagadas, operaciones quirúrgicas que se postergan, enfermos terminales y también algunas cifras que es muy difícil ahora mismo compilar y saber que pueden estar incluso con la pérdida de vidas humanas al apagarse estas salas de terapia intensiva y estos hospitales. ¿Hay algún precedente similar a esta crisis en Cuba? Una situación similar de colapso energético y de suspensión, el debacle del Sistema Energético Nacional se dio en el año 2022 cuando la isla fue impactada por el huracán Iam. Sin embargo, en ese momento que muchas comunidades estuvieron hasta una semana sin servicio eléctrico, las personas por lo menos tenían la justificación, la explicación de que había sido un fenómeno natural. Esta situación que estamos viviendo ahora no se le puede achacar a ningún problema natural. Se trata de un huracán llamado castrismo, el que nos está afectando y que ha traído como consecuencia esta crisis energética. Esta crisis ha generado protestas, el régimen ha descalificado a los manifestantes y también los ha amenazado. ¿Cuál es el estado de la protesta? Se dieron varias protestas sociales en pueblos y comunidades cubanas. En Havana ocurrieron varias de ellas, caserolazo, una forma de protesta que se ha ido extendiendo en los últimos años en Cuba, que consiste en, de manera pacífica, salir a la calle, muchas veces en familias, en grupos de vecinos. Se escucharon consignas, consignas que exigían que pusieran la corriente, pongan la corriente, por ejemplo, reclamando el suministro eléctrico, y consignas en contra directamente de Miguel Díaz Canel, un gobernante que se ha convertido en el blanco de la indignación, en la diana de la impopularidad y del rechazo. Incluso los comentarios que más se escuchan a pie de calle ahora mismo con esta situación es que el Ejecutivo en pleno deben renunciar y dar espacio a otras formas novedosas, a otra mentalidad, dar paso a un cambio no solamente en lo económico, a un cambio político. La tónica general, como también el 11 de julio de 2021, ha sido la protesta pacífica. Sin embargo, no así por la parte oficial, que en algunos lugares ha detenido a los manifestantes, y sobre todo que tiene un discurso muy agresivo. ¿El régimen ha ofrecido una solución a esta crisis? Desde el discurso oficial no se habla de soluciones. Se expone un discurso del victimismo, señalando a Estados Unidos como el culpable de todos los males, específicamente al embargo estadounidense, culpando también a las personas que protestan en las calles de la situación, pero no se avizora un proyecto, un proyecto oficial para salir de la actual crisis, como no sea, trata de enmendar, remendar las termoeléctricas a la carrera de manera improvisada, con las mismas estrategias de siempre. Y ya sabemos que cuando se repiten los mismos métodos, se obtienen los mismos resultados. Y esos resultados han sido, durante todos estos años, el deterioro galopante del país, el deterioro de la vida, de los estándares de la cotidianidad. Y bueno, pues eso es lo que se transmite. No se transmite un plan, un proyecto, unas líneas directrices, un cronograma, un calendario de solución. Esto parece ad infinitum. En un artículo suyo publicado en Confidencial, dice que vienen días más difíciles y oscuros en la isla. ¿Es una crisis que se va a prolongar? Esto que ha ocurrido en los últimos días potenciará muy probablemente el éxodo masivo. Un éxodo masivo que ya se ha llevado a cientos de miles de cubanos. Tengo la impresión de que la oscuridad de estos días hará a muchos hacer las maletas. Incluso personas que no habían pensado en emigrar hasta ahora ya se lo están planteando porque sienten que esta crisis se va a prolongar. Una crisis que no solamente es en lo energético, hay una crisis epidemiológica gravísima en el interior de Cuba que está afectando a esas cuestiones que fueron una vez la joya de la corona del régimen. La salud pública y la educación están ahora en un estado calamitoso. Y también la inseguridad, el vandalismo, el robo, el hurto, la violencia a nivel de calle ha aumentado, espoleados por la crisis económica. Si la testarudez política del régimen se mantiene, entonces esta es una crisis que va a durar mucho más o quizás las calles cubanas nos dan la sorpresa de forzar el cambio.